En el día de ayer hemos presentado un poco en lo que fue estos 10 años prácticamente de lo que es la educación indígena en nuestro país. En el 2007 se promulgó la ley 32.31.07 y a partir de ahí hubo varios avances en cuanto al sector indígena. Uno de los puntos importantes que yo mencionaba un poco es el tema del crecimiento de la matrícula, por ejemplo, de la cobertura escolar. En este momento estamos teniendo alrededor de 32.000 niños y jóvenes en el sistema educativo indígena. Tenemos más de 600 instituciones indígenas, más de 2.000 docentes entre indígena y no indígena que están trabajando en las instituciones. Tenemos 37 supervisiones del sector indígena, que también es un hecho importante porque anteriormente había solamente dos supervisiones para el nivel país. Tenemos conformado el Consejo Nacional de Educación Indígena, que es una figura muy importante, considerando que es una instancia que tiene que estar apoyando las decisiones o las políticas educativas que sale desde el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Esto a nivel nacional lo que están realizando? Así mismo, esto es a nivel país. Comunidades indígenas tenemos en 13 departamentos del país. Tenemos 711 comunidades en este momento, según el censo. Entonces, bueno, en todas las instituciones, digamos, todos los departamentos, los 13 estamos, digamos, con cobertura en educación. ¿Cómo están realizando, por ejemplo, en aquellos lugares donde son de repente bastante distantes y difíciles el acceso a la educación? ¿Cómo están realizando la educación? Sí. De hecho que hay todavía zonas muy difíciles para llegar, no tienen vías o medios de comunicación. Y lo que estamos haciendo es, a través de las supervisiones, creada para el contexto, a través de las supervisiones estamos llegando, digamos, a las instituciones escolares. Entonces, una línea débil que teníamos hasta ahora es el tema de la formación de los docentes. Tenemos todavía a nivel país casi 500 docentes bachilleres que están ejerciendo la docencia. Y ahora, en este mes, entre junio y julio, está arrancando el curso de profesionalización para esos 500 bachilleres que he preparado una malla de curriculura exclusivamente para ellos. Es decir, que de aquí a un año y medio, dos años, vamos a ya tener, digamos, casi el 100% de los docentes con títulos habilitantes. Hay otra línea que también en agosto de este año estaría saliendo el tema de la actualización para mil docentes. Ustedes saben que también nuestras instituciones educativas, como son lejanas, para el tercer ciclo no hay docentes, digamos, con perfil. Un especialista, un licenciado va y enseña matemáticas, ciencias, castellano, generalista, digamos. Sin embargo, estos cursos que se van a abrir, van a perfilar, como se dice, le va a dar el perfil requerido para matemáticas, ciencias básicas. Así que eso también está contemplado para este año. Muchas de las comunidades o de las escuelas justamente también utilizan lo que sería la pluriclases. Sí, sí son plurigrados en realidad, son varios grados en un mismo aula, eso también tenemos todavía en muchas instituciones, que tiene sus ventajas y desventajas. Tiene sus ventajas en el sentido de que muchas veces los niños aprenden mucho más de sus pares, y es un potencial que está ahí, que muchas veces si miramos del otro lado, bueno, la gente dice, no, es una situación difícil, es complicado. Para el docente es mucho más trabajoso, evidentemente, porque bueno, tiene que tener la preparación también para el efecto. Pero es un potencial, sí tenemos todavía plurigrado. Esto tiene que ver con comunidades pequeñas, que evidentemente es muy difícil que cada grado tenga un profesor, ¿verdad? Estamos hablando de 15 alumnos, de 20 alumnos, entonces esto va a seguir persistiendo por la característica de las comunidades.